Bueno, se van a probar tres vacunas, hay varias vacunas que están en proceso de desarrollo en el mundo y en esta etapa que ya es fase 3, significa probarlo con personas y ver qué grado de protección ofrecen. Hay por lo menos tres candidatas, que es una vacuna de Sinovac de China, que hay una gran cantidad de datos ya, los estudios fase 2 dieron buenos resultados, la vacuna de Oxford, que esa va a ver se queda como avión, ¿no? Sí, como avión, en el sentido de que por lo menos, fíjate que una cosa bien interesante, no solo genera anticuerpos, sabemos que la vacuna de Sinovac genera anticuerpos, en el estudio fase 2 ya se midió, en esta vacuna de Oxford se ha visto que genera anticuerpos y genera también linfocitos T, que son capaces de responder y que son una parte importante de la respuesta contra este virus en particular. Como el sistema defensivo. Claro, y por otro lado, tenemos la AD5... Esa es la tercera. Claro, la AD5N-CoV, que se conoce por el laboratorio que lo trabaja, que es una asociación entre dos gigantes de la medicina, Canadá y China, y es la que están usando. Hoy en día en China, todas las fuerzas armadas están siendo vacunadas con esa. Esperemos a ver cómo andan. Vamos a ver cómo andan. Vamos a saber la información. ¿Cómo uno se cree elige a los candidatos con los chilenos que los van a aprobar ahora en agosto? Bueno, de partida hay cosas. No pueden ser niños, tienen que ser mayores de edad, de 18 años. Así que primero preguntar acá si todos son mayores de 18. Eso no va a pasar. Pareciera que sí. No hay duda. En segundo lugar, se requiere no tener enfermedades que puedan ser debilitantes o aumentar el riesgo, ¿no es cierto? Ahí está en la gráfica, por ejemplo, personas con factores de riesgo, no. Hay que descartar, ¿no es cierto?, de este grupo, todas aquellas personas con enfermedades como cáncer, con depresión inmunitaria, todo eso fuera. Tercer elemento, tienen que ser personas voluntarias, que en forma voluntaria desean participar y tienen que informarse de todos los posibles riesgos y aceptarlo. ¿Cuáles son los riesgos que se han detectado? Dependiendo de la tecnología de la vacuna, si es con vinos atenuados, con virus muerto, etc., uno puede hacer como una gripecita, una fiebre, un par de días. Yo tengo varias preguntas para el doctor respecto a la gente que se quiere candidatar. Se la hacemos en un rato, doctor, porque ahora también tenemos que ir con la Mari, porque está en el Congreso, está todo absolutamente en vivo.